¿Eso hace, Susana, de verdad? Me parece un papelón. Bienvenida. Me parece una barbaridad lo que está diciendo esta piba. Pero ¿por qué una barbaridad? Es una barbaridad. Pero, Mará, ¿por qué una barbaridad sería que mienta? Ahora, si lo que está diciendo es lo que realmente pasa, y es grave. No, 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 no es lo que realmente pasa. Hace 25 años que estoy casada con el padre de esta piba. ¿Y hace cuánto le meten los cuernos a los padres de esta piba? Yo no le meto los cuernos. ¿Cómo me va a acusar y le va a exponer que se le va a hacer? ¿Cómo te da la cara? ¿Cómo te da la cara para meter los cuernos y encima decir que no lo hace? No, 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 no. No creemos. Pero, para, yo te pregunto de verdad, porque digo, acá hay algo que es importante, ¿no? ¿Por qué vos deberías decir, por ejemplo, que no lo engañás a tu marido cuando tu hija viene a decir tan segura que sí lo hace? Yo no sé en qué se basa ella para decir. ¿Tienes un amante? No, no tengo. ¿Te has con alguien? ¿Estás viviendo una fantasía? ¿Estás como si dices con el tecladito caliente? ¿Viste? No puedo acceder a las redes sociales como cualquier persona. No puedo acceder a las redes sociales. ¿No puedes hablar con un hombre? No puedo tener... ¿No puedes hablar con alguien? No puedo chatear. Hola, ¿algún amiguito? No tengo chata. Para esos amigos de la secundaria que aparecen, ¿viste? Ah, de la secundaria. Promoción 84. ¿Te acordás? Oh, cómo chapamos en Bariloche. Hablando de Bariloche, de Grisú. Chuchito, no sé cómo lo ves, a ver. Sí, lo veo. ¿Cómo lo voy a ver, Susana? Perdón, lo veo mal. Porque ella dice, como cualquier persona, como cualquier persona soltera, pero vos estás casada y tu hija, si se enteró, no sé ni cómo, porque no sabemos, recién empezamos, en realidad tu hija se siente que está engañando a su padre. Mirá, por carácter transitivo, vos... Ay, a ese punto voy. ¿Cómo se entera? ¿Por qué le está indagando mis cosas? ¿Se está metiendo en mi intimidad? No sé, pero como sea... ¿Te está metiendo en mi intimidad? ¿Sabes qué pasa? Sos tan ingenua que dejas tus cosas tiradas y yo tengo que ver en la computadora tus chats con el chabón. No, no, qué desayuno. No, no, qué desayuno. Oye, qué viste, qué viste. ¿No te das cuenta? Por favor, querida, ordená tu cuerpo, que es una familia. No, acusaciones cruzadas, ¿eh? A responder a la chica. ¿Qué le haces que me adaptaron? Pará, pará. ¿Cómo te enteraste que tu mamá tenía un amante? No sé si te acordás de ese momento, ¿no? Pero imagínate que abrís una computadora y de repente te encontrás... No sé qué te encontraste. ¿Qué pasó? Con una foto. Bueno, entre otras cosas, fotos. Así que no me vas a poder leer nada. Pero fotos vestidas. Fotos subidas de tono, fotos como... Chicos, les pido que martengamos un respeto, por favor. A ver, pará, pará. ¿Qué te encontraste? ¿Cómo fue? Entraste un día a la habitación de tu mamá y estaba tu mamá, no sé, haciendo algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? A ver. Había olor a quemado y yo le pregunté si estaba cocinando algo y ella me dijo que... ¿Había olor a quemado? ¿Pero qué estaba? Estaba cocinando. ¿Qué de la computadora salió olor a quemado? No entiendo. Ella estaba cocinando para... A ver, dejáme ver esto, a ver. Dejáme ver qué es lo que pasa. Estamos en vivo en el show del problema 1335. A ver. Ay, olor a quemado. ¿Vos estás cocinando algo? ¡Ay, sí! Me había olvidado. Pero... ¿Dónde está mi cabeza? Yo sabía que se estaba hablando con un tipo... ¿Qué le va a hacer qué? ¿Qué le va a hacer qué? No, no, no. O sea, esto quiere decir que... ¿Qué le iba a hacer qué? ¿Qué le va a hacer? Pará, pará. ¡Papá! Que te explique ella. ¿Qué te iba a hacer? No, pará, pará. Ah, bueno. Pará, Silvia. A ver, bienvenida. Pará, pará. Ahora va a responder qué le iba a hacer el tipo este. Porque quizá que hay una fantasía como que... ¿Viste esta? Nos vemos después y ¿sabés qué? Bueno, no queda... A ver, déjame ver eso. A ver, Silvia. A ver. Dios mío, ¿cómo arrancamos, querido? Qué programita te ojo. Bueno, me imagino que tenemos pruebas de sobra para acusar a esta mujer de la manera en que su hija la está acusando. ¿Verdad, tesoro? Me imagino que vas a compartir con nosotros muchísimas pruebas. Porque esto que estás haciendo es vergonzoso. Es una locura. Es más vergonzoso que vengas a acusar a tu madre que lo que tu madre haya podido hacerte, tesoro. ¿Cómo la escrachás así? ¿Por qué la escrachás así? Te está preguntando Silvia, no sé. Perdón, perdón, perdón. No sé. Pero, a ver, lo hablo con la producción, un segundo. A ver, no sé, Fabio, Rolo, quien esté. Un segundo. En una producción. Señor. Un segundo, por favor. Chicos, por favor. ¿Esto es un escrache? Sí, de algún punto de vista sí. Pero estamos bancando un escrache. Bueno, señor, sí. Pero nadie la va a bancar a Susana. De verdad, estamos todos tirándole la bronca a ella. O sea, vos te... Pará, pará. Por favor, sí. ¿Vos te estás sintiendo que el programa te está escrachando a vos? Yo siento que sí, que me está escrachando. Pará, dejame a que lo arregle. Pará, pará. Sin pruebas. ¿Por qué nosotros estamos subiéndonos a un pensamiento de un adolescente que vaya a saber si lo que dice es un delirio o una mentira? Porque el adolescente tiene sus argumentos y está muy preocupada por los actos de la madre. O sea, ustedes avalan escrachar a una persona honesta, decente, trabajadora. No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Pasame con Fabiana, pará. A ver, Fabiana, por favor. A ver, a ver qué dice, a ver qué es lo que pasa. Hace su entrada, Fabiana. Cuando digo Fabiana, Fabiana acá, ¿qué es esto que se va? Estoy acá. Sí. Pregunto, ¿por qué estamos escrachando a una persona? ¿O por qué estamos acompañando a un escrache? Perdón, pará. La estamos apoyando a ella. ¿Por qué venís a escrachar a tu mamá en vez de decirle, mami, estás con alguien y listo, ya está? ¿Por qué? Claro, en casa. Sí, explícalo, porque le pregunto a la producción, explican, explican todo. Es una mujer grande, no puede estar haciendo cosas. Ya pasó. Ay, ¿por qué no? Ya pasó. Está casada. ¿Se puede decir, pará, ¿podés decir por lo menos con quién hablás? Un amigo. Ah, no. Un amigo. A ver, Carp, un segundo. A ver, Carp, a ver, Carp. Gracias, Fabi, gracias, gracias. No escucho nada, Carp. Enchufes el micrófono. Fer, buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Me paro y le aplaudo a Susana. ¿Esto es un escrache o no? No. ¿Por qué le aplaudís? ¿Engañá al marido virtualmente? ¿Está bien? No, no, no. Un amigo se puede tener virtual, hablás un par de cosas. No quiere decir que es un engaño. Pero si un amigo viene y te dice, ¿sabés lo que te haría? O sea, uno... Bueno, por ahí le dice, te haría el piso de la casa, te haría un revoque. El mundo de la inocencia. ¿Cómo es el hashtag de hoy? ¿Cómo es? Novio virtual, que para mí sería amigo, pero bueno, novio virtual SDP. O sea, ya la producción está determinando que vos tenés un novio virtual. Claro, que es el novio. Pobre Susi. No, no, yo no voy a mostrar. Es muy injusto. No voy a mostrar. No, no, no. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? No voy a mostrar eso. No, y seguramente la producción por eso no quiere que hable. Ah, lo están censurando. Sí, el único que está al lado de Susana. ¿Cómo van a permitir que venga una chiquilina? 18 años tiene. No tiene nada de la vida. Qué bien. ¿Qué es así esto? A ver, ¿qué parece? En fila, pónganse. Carta, documento para todos. Empezando por Magaldi. No, no se la agarren con el conductor, ¿eh? Sí, sí, sí. Si acá cae Susana, acá va a haber consecuencias. Bajemos un cambio, bajemos un cambio, bajemos un cambio. Acá va a haber consecuencias. Bajemos un cambio, porque acá muchos se pueden... O sea, perdón, ¿a todo esto tu papá sabe o no sabe? No. No, chicos, yo no voy a mostrar. No, pero no se puede tener amigos. ¿Cómo no se puede tener amigos? Me están poniendo un chat, me imagino que no es el chat que vio ella. O sea, Susana y... Pero... Pará, pará, pará. O sea, vamos a poner el chat de Susana y... O sea, vamos a poner un chat, pará. Vamos a... Vamos a hacer eso. Perdón, como programa... Siento como que ni la mirás a tu mamá. ¿Te da vergüenza a tu mamá? Venís a mostrar todo. Pará, escucha. Un segundo, chicos. ¿Vas a mostrar todo? O sea, ¿entregaste todo esto a la producción? ¿Pero qué? ¿Hay todo? Pará, pará. Hay muchas cosas. Para que se saque la careta esa que tiene. Pará, pará. Sacá la careta, explica. Susana, podés ir a mentir a cualquier lado, menos a nosotros. Voy a mostrar algo, ¿eh? Bueno. ¿Te bancás todo? ¿Estás dispuesta como mujer a decirle sí a tu marido? ¿Qué sé yo? ¿Rodolfo se llama tu marido? Rodolfo. O sea, 25 años matrimonio, hoy ya tienen a la basura. ¿Vamos a hacer eso como programa? ¿De verdad quieren hacer eso? No, Nico. ¿Me dicen que sí? ¿Como que algunos disfrutan eso? No. Es un amigo virtual. Bueno, pero ella está haciendo lo que no debe. Ah, y por eso nosotros tenemos que decir, estás haciendo lo que no debes. Bueno. O sea, nos subimos al barquito de la hija. Son todos ocupan. Miren esto. Bueno, a ver. ¿Vos te haces cargo? Pará, ¿vos te haces cargo? Yo acá simplemente escucho, ¿viste? Pero vos te haces cargo de lo que pasa. Sí. Sí, que saque la carita. ¿Cuántos años tenés? Tengo 18 años. ¿A vos te parece que se mete así en tu vida? No. Se está metiendo donde no debe. Donde no debes. Mirá, primero que todo. Paren, paren, paren. Primero que todo, ¿qué? ¿Qué? Primero que todo, no me estoy metiendo. Dejaste tus cosas tiradas. Y segundo, que encima de todo no conoces a esta persona. Estás teniendo una relación virtual que te puede ser un estafador. Pará, pará, pará. Fer, a ver si me ayudás. A ver si me ayudás. A ver, ¿qué dice el chat? Acá hay un chat agendado como Tony Corazón Fuego, Fuego, Corazón Tony. Ay, ay. Arranco yo diciendo... Qué asco. Audio, audio, que... Ay. ¿Por qué no? A ver. Sí, hay que interpretar el audio, Magaldi. Es clave, ¿eh? Bueno, interpretémoslo. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿No me puede mostrar ese audio? No, está censurado. A ver, Fabi, pará, pará. ¿Por qué la producción decide que no pueda ver el audio, escuchar el audio? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No, yo lo sé. Si arrancamos con el audio, que caemos... No, yo lo escuché, pero es el mediodía. No se puede. Pero, perdón, ¿cómo se dice? Hay cosas asquerosas, así como... Tremendo. Ay. No, 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 eso no. Lo queremos escuchar. Si no estamos poniendo el audio, no pongamos eso, porque... Es un audio hot. Hola, su. ¿Qué es un audio hot? Es como... Che, preparás el pan con levadura, o... No, Nico, no. Hola, su, acabó de salir del adulto. ¿Cómo? Exactamente, chuchito. No, con otras palabras. Silencio. Pero, pero, perdón. Chico, por favor. Chuchito, esperá, 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 Chuchito. Chuchito, esperá. Porque si hablan allá atrás, hablamos acá, hablan los chicos, es un problema. O sea, la producción decide que eso no lo pongamos. Sí, decidimos que no. Y aquí cuidamos. No, muéstrenlo. Muéstrenlo. No, no se puede mostrar por horario. Estamos cuidando el programa. Listo, es un horario. Claro, no se puede. O sea, la hija, vos tuviste que escuchar y ver todo esto. Ay, no. O sea, bueno, vos no podés dormir hace un montón de días, corazón. Estás... Imagínate que lo ves a tu papá y dices, ¿qué dices yo no mozoito? Tostaditas de cuernos con... Ay, unos cuernitos. Ay, qué rica palta. Cornalitos. Claro, a ver, a ver, Fer, por favor. A ver. Encima Tony es un hombre de amante. Ah, por favor. Que se diga, Tony, hola, bebita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pensando en vos, amor. Prendida. Prendida a fuego. Y fuego, fuego, fuego. Y claro, prendida a fuego. O sea, pensando en vos, amor. Supuestamente está Susana, digo supuestamente. ¿Está, eh? Yo también, dice él. ¿Esto es un amigo? ¿Me mandás una fotito? Dale, bebé. Es un amigo. Pará. Dale, bebé. Me pongo la ropita. Esperá, esperá. Chicas, 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 paren, que está moviendo esto y yo no lo sé. A ver, escuchen lo que está pasando en el programa. A ver. Ella le dice, dale, bebé. Me pongo la ropita que te gusta y te mando. Y él manda como un calefactor nasal. Ay. Manda como una sonrisa. Estrellita toda. Manda baba. Y la babita. Manda. O sea, ya sabe qué ropita. Pará, pará. Hay cosas antes también. O sea, vos le mandás a tu amigo fotos con ropa que a él le gusta. Ay. Me siento sola. La realidad es eso. Le tengo que decir la verdad. Ahora te estás defendiendo o estás admitiendo lo que tu hija dice que estás engañando a tu marido. No lo estoy enganchando. Yo no lo conozco. Ah, no lo engañás. Me siento sola. No, me toqué un pelo a ese hombre. No, me toqué un pelo a ese hombre. Pará, pará. Voy.